¿Y cómo se llamaba tu mamá? Iria ¿Y la recuerdas? Bueno, ella murió al terro del mundo ¿Y quién te crió? La abuela Dorinda Me gustaría hablar con ella Bueno, se lo diré de cara de ángel Pero ahora me tengo que ir, es tarde Y seguramente me están esperando Ay, se me hizo ¿Quieres que llame a Matías para que te acompañe? No, al gancho viejo no, yo me voy sola Está bien Estoy a tu casa, cara de ángel Es grande y bella Tiene valores muy bonitos Tiene muchos adornos Me gusta Me gusta tu casa Cara de ángel Aquí vive Andrina ¿Qué sabes tú de Andrina? ¿Quién te habló de ella? No, no, no Lo que pasa es que Varias personas me han visto Y me han dicho que me parezco mucho Tú Tú eras algo de ella Sí Era mi sobrina ¿Y es verdad que se pareces tanto a mí? La dejé de ver cuando era niña Y no sé cómo era cuando creció Pero sabes Hay una persona que la quiso mucho Su padre Él no está ahora aquí, Casandra Pero cuando venga del extranjero Quiero que te conozca Porque él, mejor que nadie Puede apreciar hasta qué punto Te asemejas a su hija ¿Era que sospecha algo y...? No No tiene ni la menor idea De lo que está pasando Es que ni se imagina Quien es realmente esa gitana ¿Y la señorita Gema Se imaginará algo? Pudiera ser Pero si sabe algo Seguro que es por culpa De la ofería esa Que es una metiche Que más metida que una gaveta Desde que estuvieron conversando Las dos solas Fue que la señorita Gema Me envió por esa gitana Y hasta que al fin la vio Es que seguro que la vio, papá Si ella se la pasaba yendo al circo Además Ofelia la recuerda muy bien Y seguro que le fue con el cuento A la señorita Gema Y le dijo el gran parecido que existe Entre la gitana y la difunta Andréna Que son iguales Es que si eso los auras Son exactamente iguales Como si la difunta hubiera salido De su tumba Esta está viva, papá Y muy viva Además Ofelia siempre desconfió De lo que pasó aquella vez Cuando apareció la niña muerta Tenemos que hacer algo, papá Tenemos que hacer algo Porque si no se va a descubrir Todo el secreto La señora Gema Tiene que saber absolutamente Todo lo que está pasando, papá Al fin llegas Casi es de noche ¿Cuánto has tardado? Pensé que ya no volvías Bueno, abuela me tardé Porque me invitaron La dulce señora Esa es una ceja de cosas ricas Y otra con frutas Y bueno, nos quedamos conversando ¿Quién es ella? ¿Qué hace en aquella casa? Es la tía de Andréna ¿Andréna? Es una mujer que bueno Que murió hace mucho tiempo Y dicen que se parece mucho a mí ¿Ella También lo dijo? No Porque ella no conoció a Andréna Cuando era mujer Pero bueno Ay, estoy esperando Que el padre llegue para Que me vea ¿Y a él? ¿Lo viste? Sí Richard sabe que fuiste allá Yarixa te vio Cuando te ibas con el hombre Que vino a buscarte Y te lo dijo No me importa Si yo le he dicho Echar la verdad De mis sentimientos Y aún así No quiere darme mi libertad Desde que regresamos No me habla No con un rencor Porque como yo maneje El carro hasta acá Cuando él no podía impedírmelo Ay, bueno Voy a ver No Ese no Esta noche Va el número De los puñales ¿Y ya se curó de las manos? Se ha pasado la tarde Lanzando los cuchillos al blanco Y quiere hacer la suerte Bueno Entonces yo voy a ver ¿Qué es la música? Gracias ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.